Yo, 2016, ah, esa estudios, ah, ah, yo, eh, ah, ah, ah Poniendo pegas a la existencia hechas rejas Masacrando a los niños el cerebro no las orejas Si no me dejas mañana estarás y mis eras más vieja Pagando a toque a tejaco sientas y el techo y las cejas Ya nadie queda real a lo que proclama Yo sé que nadie me ama pero todos me reclaman Lo sé porque no construyes tú el drama Pero si deshaces con amor el mal que traman El odio es algo que como tú vive en el alma Convive desde que naces hasta que mueres Busco la suerte tras el sudor de un día sin nada No saben que ellos sueñan solo lo que tú eres Debe ser una forma más de morir compleja Aún se escuchan gritos de genocidios en sitios bonitos Que me come la vida entre ritos y mitos Solo hay un favorito pero por lo pronto solo se queja Mascando tabaco, servando el abaco Llegará la muerte y tú entrarás al saco Y es que los falsos solo producen asco Me quedo con tu alma y no es un fracaso Llegar a viejo, morir de joven Llevar un amuleto, hacer de totem Llamar en oculto, dejar hacer es ridículo Ser un punto, morir en un eterno círculo Love con todo aquel que intenta pagar el bosque si arde Fek todo ser buscando un dinero que no se merece Porque el resto está en mi alma y solo en mi alma crece Con el pan no se juega, solo se comparte o se hace Love con todo aquel que intenta pagar el bosque si arde Fek todo ser buscando un dinero que no se merece Porque el resto está en mi alma y solo en mi alma crece Con el pan no se juega, solo se comparte o se hace Solo sin saliva escupo mi sangre Lujo y condena el océano sin hambre Construye un búlquer, calienta la lumbre Huye del todo, da todo, alcanza la cumbre Hay días que paso sin escribir, que intento vivir Los toyacos no saben dónde es haya el fin Porque no hay más fin que el juego y el ring Llamando al amor, regando mi jardín La única promo que te haría es tu entierro Ante tanto perro, el acero, el hierro Capitulando la existencia en mi cuaderno Me encanta el invierno, más aún su veneno Copias la lírica de otros, por eso criticas Te duele mi música, eres como los de las bástica Me gustaría hacer más cosas que follarme una caucásica La nada me ecualiza y a ti te mastica Love, con todo aquel que intenta pagar el bosque si arde Vec todos en buscando un dinero que no se merece Porque el resto está en mi alma y solo en mi alma crece Con el pan no se juega, solo se comparte o se hace Love, con todo aquel que intenta pagar el bosque si arde Vec todos en buscando un dinero que no se merece Porque el resto está en mi alma y solo en mi alma crece Con el pan no se juega, solo se comparte o se hace Love, a todo aquel que intenta pagar el bosque si arde Vec todos en buscando un dinero que no se merece Porque el resto está en mi alma y solo en mi alma crece Con el pan no se juega, solo se comparte o se hace Solo se comparte o se hace Love, con todo aquel que intenta pagar el bosque si arde Fake, fake todos en buscando un dinero que no se merece Porque el resto está en mi alma y solo en mi alma crece Con el pan no se juega, solo se comparte o se hace Oh Love, love, love Gracias por ver el video.